La pintura ha sido uno de los ejes que históricamente ha dado forma y sentido al discurso del arte y a los procesos de replantamientos artísticos. Bajo esta idea, se presenta la exposición Modulaciones. Cuenta con alrededor de 100 años de pintura, tanto nacional como extranjera, y no lleva un orden cronológico, ni de estilos, ni de autores. Más bien los núcleos se agrupan por conceptos que siempre han estado presentes en el arte, como retrato, como monocromía y lenguaje, como dislocaciones espaciales, como paisajes. Hay ocho de estos núcleos y contienen alrededor de 86 pinturas de diferentes estilos, ya sea tanto surrealismo, como arte contemporáneo, arte moderno. Escuela mexicana, podrás encontrar muchos estilos en la misma sala. Pues hay una variedad de piezas que son muy importantes. Tenemos, por ejemplo, una de Lucio Fontana, tenemos Lilia Carrillo, tenemos José Clemente Orozco, tenemos bocetos de Saturnino Errán, por ejemplo. Tenemos artistas internacionales muy reconocidos. La curaduría en realidad se me hace muy ambiciosa y muy bien hecha porque agrupa demasiados estilos, corrientes, épocas, nacionalidades, incluso mentalidades dentro de la misma sala. La exposición estará disponible hasta el 30 de septiembre del 2018 en el Museo de Arte de Zapopan.